Colombia Allá vienen los coqueros y también los pescadores Allá vienen los coqueros y también los pescadores Y todos los paranderos traen alegres canciones Y todos los paranderos traen alegres canciones Qué bonitas las estrellas como perlas en el mar Más bonita es mi morena cuando sus besos me dan Más bonita es mi morena cuando sus besos me dan Y para mis amores, Marín Sechiseo, escuchen En noches de luna llena los invito a vacilar En noches de luna llena los invito a vacilar La cumbia de Cartagena junto a la orilla del mar La cumbia de Cartagena junto a la orilla del mar Qué bonitas las estrellas como perlas en el mar Más bonita es mi morena cuando sus besos me dan Más bonita es mi morena cuando sus besos me dan Más bonita es mi morena cuando sus besos me dan Más bonita es mi morena cuando sus besos me dan Más bonita es mi morena cuando sus besos me dan Más bonita es mi morena cuando sus besos me dan Más bonita es mi morena cuando sus besos me dan Más bonita es mi morena cuando sus besos me dan Más bonita es mi morena cuando sus besos me dan Más bonita es mi más bonita es mi más bonita es mi más Más bonita es mi más bonita es mi más bonita es mi más Más bonita es mi más bonita es mi más bonita es mi más Más bonita es mi más bonita es mi más bonita es mi más bonita es mi más